Entonces, bueno, como les comentaba, esta técnica, estas técnicas que vamos a revisar el día de hoy, tanto el empanizado de semillas, que ahorita lo vamos a revisar con Karen, como la técnica de la creación de bolitas de arcilla, son dos técnicas para conservar las semillas, pero ambas tienen como usos distintos. Entonces, esta primera técnica de las que yo les voy a hablar, se conoce como nendo danjo, o bolitas de arcilla. También aquí en países latinoamericanos lo hemos dado por llamar bombas de semillas. Entonces, esta técnica se conoce, como les decía, como nendo danjo. El danjo es una comida japonesa, que no sé si ustedes conocen, que aquí les puse una imagen. Son los dumplings, que les conocen allá, que son como bolitas que son elaboradas con mochico, que es harina de arroz, que están rellenadas de verduras o de algunos otros ingredientes que además se sirven con té verde. Entonces, este personaje que ustedes ven aquí, en la pantalla, es un microbiólogo, fue un microbiólogo japonés, que se llamó Mosanobo Fukuoka. Entonces, este microbiólogo japonés fue quien diseñó, o inspirados en esta comida típica japonesa, que son los dumplings, creó una técnica, no la creó como tal, sino revitalizó, una técnica que se le conoce como nendo danjo, que son estas bolitas de arcilla. Esta técnica se utiliza para la repoblación mediante, digamos, es una técnica de reforestación o una técnica de cultivo, que se utilizaba antiguamente en el Oriente Medio, en Egipto y África, por ejemplo. Son unos países donde estas técnicas se utilizaban como formas de propagación, es una forma de sembrar, o sea, dentro de las técnicas agrícolas que se ocupaban en estas regiones, estas bolitas de arcillas, de hacer bolitas de arcillas rellenas de semillas, era una forma en la que los agricultores hacían este proceso de sembrar. Y bueno, aunque el microbiólogo que les muestro aquí en la imagen, patentó esta técnica en 1998, o sea, patentó en el sentido de que la popularizó nuevamente, o sea, la revitalizó, la puso nuevamente como en el contexto moderno, y por eso es que se le considera como el precursor o como el creador de esta técnica. Sin embargo, esta técnica, pues, se sabe que es más antigua, ¿no? Es una técnica milenaria, pero como les digo, fue revitalizada por Fukuoka, por ahí de la década de los 70, ¿no? Toda esta, los 70, los 80, y ya a finales de los 90, pues, se le otorga, digamos, como la patente a él, ¿no? Por el trabajo extenso que hizo o realizó para tratar de expandir o de llevar más allá. Bueno, también es importante mencionarles que esta técnica la revitalizó, la popularizó, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una de las técnicas que se empleaban en la agricultura urbana, posterior a esta época, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces, este, bueno, esta técnica, pues, se tiene varios beneficios, ¿no? Varias ventajas sobre otras formas de cultivar, ¿no? Entonces, básicamente la técnica de lo que consiste, como les decía, es recubrir semillas que tú seleccionas, ¿no? O sea, que tú haces una selección de semillas. Por ejemplo, pensemos en un proceso de reforestación. No sé si Karen ya les ha platicado, ya les hemos comentado en varias ocasiones que nosotros trabajamos o participamos en los procesos de reforestación del Cerrito del Peñón. Entonces, es una manera para que estamos nosotros probando para reforestar el espacio, porque hay que pensar que reforestar no solo implica sembrar árboles, ¿no? Sino también toda la vegetación que está, que convive con la, con este, con los árboles, pues, o con este tipo de vegetaciones, también son importantes reintroducirlas, ¿no? O sea, más que reforestación, es un proceso de revegetación, ¿no? De reverdecer el espacio. Y entonces, imagínense ustedes tratar de reverdecer un cerrito, ¿no? Sembrando planta por planta, ¿no? Pues eso es básicamente imposible, ¿no? Muy difícil. Entonces, pensando en procesos naturales de propagación de las semillas, digamos que esta técnica, pues, es una de las que más se acerca a un proceso más natural, ¿no? De propagación, por así decirlo. Entonces, pues, bueno, lo que, como les decía, lo que consiste es en, en, en recubrir diferentes tipos de semillas, dependiendo, digamos, del, del, del contexto, del lugar donde se quiera reforestar, por ejemplo. ¿No? ¿No? Por ejemplo, un, un bosque de pinos y encinos, o un bosque de este tipo, ¿no? Un bosque mixto. Pues entonces, las, las semillas que deberías de poner en estas bolas de arcilla, pues, deberían ser, este, generalmente, semillas que son de la zona, ¿no? De este, de estos lugares. También lo pueden hacer para, para sembrar hortalizas, ¿no? Diferentes tipos de hortalizas, de frutales, de plantas herbáceas, de arbustos, de un sinfín de, de plantas, ¿no? Esta técnica sirve básicamente para casi cualquier tipo de semilla. Si, si ustedes llegasen a tener semillas muy grandes, pues, simplemente lo que tienes que hacer es una bolita más grande, ¿no? No, la idea es que esté recubierta por las, por la, por las arcillas. Ahorita les voy a decir, este, los materiales que se ocupan y, y como más o menos que se, que se hacen, ¿no? Pero como les digo, básicamente la, la técnica, ya, ya sea, si son semillas grandes, pues, este, a lo mejor es una, una bola por, por, este, por semilla, ¿no? Pensando en semillas de, de más de tres centímetros, por ejemplo. Pero como se ve aquí en la imagen, no se trata de semillas pequeñas, tú puedes hacer una mezcla de semillas dentro de tu bolita de arcilla. ¿Sí? Entonces, miren, las semillas se envuelven en la arcilla mediante... No, 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 bueno, sí. Bueno, bueno, sí. Voy a pagar el micrófono. Ok, perdón. Entonces les decía que ustedes pueden envolver las semillas de tres maneras, ¿no? Haciendo bolitas de arcilla redondas hasta de tres centímetros. Eso va a depender del tamaño de las semillas, obviamente. O en forma de medallones o de discos, como ustedes ven acá. ¿No? O ahora, digamos, cada forma tiene una función. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo los discos, ¿no? Cuando los haces, cuando haces estas como tortitas de, ahora sí que tortitas de semillas, vamos a decirles. Tienen la función es de que esta las vas a ocupar en terrenos inclinados, ¿no? Entonces cuando tú quieres reforestar o revegetar un espacio con una inclinación dada. Lo que tú tienes que utilizar, la técnica que tú tienes que utilizar dentro del nendo daño son los, los, las medallones o los discos, ¿no? De arcilla, que son los que ustedes ven aquí. Obviamente, pues cuando cae el disco de la arcilla, pues queda, queda fijo, ¿no? En el lugar y no se rueda, ¿no? Si tú en un terreno inclinado arrojaras bolitas de arcilla, pues probablemente estas van a deslizarse, ¿no? Dependiendo de la pendiente y también de la zona donde caigan, ¿no? Pero va a haber un mayor deslizamiento. A lo mejor no va a haber un, no va a haber una dispersión más adecuada. A lo mejor se va a acumular en la parte de abajo debido a que se rodaron hacia abajo, ¿no? Entonces, tiene esas funciones, ¿no? O sea, dependiendo del, del, del terreno que tú vas a, a revegetar, es la forma de la, de la bomba o de la bolita de arcilla, ¿no? Entonces, por eso no, yo no, 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 luego le llamamos bombas de semillas, ¿no? O así, porque bolita, pues este, es como muy, muy particular, ¿no? Pero como ya les digo, también la pueden hacer en forma de, de, ¿cómo se llama? De medallón, ¿no? O de disco. Planas para que se, cuando caigan al, al terreno, pues se queden ahí, ¿no? No se, no se muevan. Entonces, también es importante mencionar que, que se sabe, por ejemplo, es un material que protege a las semillas, ¿no? Entonces, cuando tú envuelves a las semillas con arcillas, este, vas a tener un efecto protector, ¿no? Entonces, tú lo vas, tú vas a proteger a tus semillas tanto de, de roedores, por ejemplo, ¿no? De mamíferos, ciertos mamíferos, de aves, de insectos y de, de varios tipos de, de, de bichos que pudiesen atacar las semillas o pudiesen comérselas, ¿no? Entonces, esa es una de las principales razones por el cual se envuelven las semillas, ¿no? Tratando de darle como, eh, una protección, ¿no? Entonces, por un lado, la arcilla va a, a recubrir, ¿no? Va a generar una, un recubrimiento duro, ¿no? Que va a cubrir la, la semilla de, de la depredación, ¿ok? Y entonces, este, otra, otra importancia de, de por qué se utiliza arcilla es que además esta, de alguna manera retiene la humedad, ¿no? Ayuda a mantener la humedad. Y cuando, eh, eh, hay condiciones adecuadas, por ejemplo, esto lo que se recomienda, cuando se recomienda utilizar las, las bolas de, de arcilla o las bombas de semillas, eh, antes, un poco antes de que inicie la temporada de lluvias, ¿no? Este, y digamos que una de las ventajas también de utilizar arcillas es de que las arcillas cuando, eh, cuando hay agua suficiente, pues se van a disolver o se van a, se va a permitir que las semillas queden como, cuestas, ¿no? O sea, no es que sea como un cemento que, que no se va a disolver con el agua, sino que la arcilla, sí, mantiene su dureza cuando está seca y su protección, pero una vez que haya humedad suficiente, va a, a dar chance a que las semillas se liberen y además va a cumplir, va, va a fungir como sustrato, ¿no? Como un sustrato que es rico en nutrientes, ¿no? Las arcillas son, son ricos, son materiales, son tipos de suelos muy ricos en diferentes minerales, ¿no? Entonces, pues eso le da un plus además a, a la, a esta técnica. Y no solamente lleva arcilla, también lleva, en, en ocasiones se llega a poner estiércol, se pueden poner, se puede poner composta, lombricomposta, o casi, o algún otro tipo de, de biofertilizante que, que tengamos, ¿no? Entonces, pues también puedes hacer mezclas, que ahorita, como les digo, voy a mencionar cómo pueden hacer esto, ¿no? Y pues les da, le da un plus todavía mayor a, a esta técnica, ¿no? Porque les digo, además de que es una muy buena técnica para la dispersión, tú le das, digamos, como cierta ventaja a la semillita, ¿no? Porque va, va, este, a tener nutrientes disponibles, ¿no? Van a estar ahí presentes, mientras, este, se adapta a las nuevas condiciones en las que va a emerger, ¿no? Entonces, pues es una forma de, de proteger a la, a las semillas. Y, este, pues va a ayudar a su germinación, inclusive, ¿no? Ahorita les voy a mencionar de, de ello. Ok, no sé si hasta acá tengan alguna duda. Ahorita todavía no llego como la parte de materiales y eso, pero no sé si tengan alguna duda, comentario. ¿No? Sí, yo. No. Yo. A ver. Tengo una duda de cómo se regaría, cómo estaría húmeda esa planta. Ah. O esa semilla para que termine. Este, obviamente, es, este, tú dependes de la lluvia para, para que funcione esta técnica. También lo podrías hacer. O sea, por ejemplo, a mí, a mí, bueno, lo pueden ocupar en el huerto. Sí, lo pueden ocupar en el huerto. O sea, tú puedes, por ejemplo, como técnica de conservación de semillas y para protegerla de algún, de la depredación, ¿no? Por ejemplo, de aves. Entonces, tú podrías envolver tus semillas, ¿no? Con, con esta técnica. Nada más que, este, aquí, aquí, digamos que, eh, o sea, pensando como un cierto orden que tú puedas tener en tu, en tu huerto, esta técnica no, 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 como que no, no respeta tanto esas órdenes, ¿no? Es como que más, más, este, ¿cómo decirlo? Es una técnica como, más, natural en el sentido de que no, no respeta como ciertos, o sea, tú tienes un, un huerto, lo pones alineado, ¿no? Pones tus plantitas un poco más alineadas o utilizas esta técnica del tres bolillo y acá, este, puede que no lo utilices, ¿no? O sea, tú nada más arrojas las, las bolitas de arcilla con las semillas y, pues, donde caigan, ¿no? Básicamente es así, ¿no? Porque, además, esta técnica del Nendo Danjo deriva de, de, bueno, de cierta filosofía que, que, eh, Fukuoka tenía, ¿no? Dentro de esa filosofía consistía en que no tenías cara a la tierra, no tenías que, este, básicamente no tenías que hacer nada, ¿no? La tierra, o sea, tenías que dejar que se diera de manera natural. Entonces, eh, el riego, pues, era básicamente la lluvia, ¿no? Pero digamos que se ha, se ha actualizado esta técnica y tú puedes implementarla en tu huerto, o sea, tú puedes recubrir tus semillas que quieres poner en tu, en tu, en tu, en tu cama de cultivo, por ejemplo, ¿no? Haces las bolitas de semillas, las pones, o sea, con la idea de protegerlas de las aves, por ejemplo, ¿no? Las siembras en tu cama de cultivo y con el riego normal, este, se va a disolver la, el, se van a disolver las arcillas, ¿no? Porque las arcillas que vamos a ocupar son arcillas que, con un alto contenido de humedad se disuelven rápido, ¿no? Generalmente. Entonces, pues, no, no es que tenga una técnica particular para, para el riego, de cómo, cómo es que vamos a regar las semillas. En cuanto haya humedad suficiente, la bolita se va a desintegrar y, y la humedad que, que quede remanente, pues, va a ayudar a la germinación de la planta, ¿no? O sea, estamos pensando como en condiciones de, de, de buena humedad, ¿no? Como en esta temporada de lluvias. Por eso yo les decía que, que cuando nosotros implementamos esta técnica en particular en el campo, por ejemplo, estamos pensando que la vamos a, a, a ocupar, eh, un, un mes tal vez antes de que empiecen las lluvias, ¿no? Vamos a hacer esta propagación, las vamos a arrojar, ¿no? Vamos a arrojarla sobre el campo donde vamos a, donde queremos que se, donde haya cierta revegetación, o que queramos sembrar, las vamos a arrojar sobre el terreno. Y las primeras lluvias, estas se van a deshacer, ¿no? Algo similar puede pasar en, en tu cama de cultivo. Tú las pones en tu cama, tu huacal, o tu maceta, espera las primeras lluvias, o el primer riego que tú hagas, y básicamente ese es el, el único que tú requieres, ¿no? O sea, lo que requiere aquí, para deshacerse la bolita, es que haya humedad, ¿vale? Entonces, no, no hay como una técnica particular para que tú la riegues, o que la tengas que arrojar. Sí, más o menos queda claro. Nada más preguntar también, ¿cómo se elabora la arcilla? ¿O dónde se consigue? Ok, ahorita, ahorita llegamos a esa parte. Ahorita les, les comento cómo pueden ustedes conseguir la arcilla, o, o, porque, o sea, ustedes lo pueden conseguir de manera, digamos, pueden ir al campo y conseguirlo, ¿no? Hay ciertos lugares en donde, donde hay como yacimientos donde la tierra es arcillosa, y ustedes pueden ocupar esa tierra, ¿no? O sea, este, aquí en el país, pues, hay un montón de lugares donde uno puede ir y colectar tierras arcillosas, pero como estamos en el contexto urbano, en la ciudad, dentro de la ciudad, y ya casi no hay áreas verdes, pues, entonces, me voy a comentar dónde pueden conseguirla. Entonces, ahorita que lleguemos a ese punto, les comento, ¿vale? Gracias. Por ahí tenían otra duda. Creo por ahí me querían preguntar algo más. ¿No? Ok. También esta técnica se sabe que va a ayudar mucho a la germinación de las plantas, sobre todo en los sistemas, en los sitios degradados y áridos, ¿no? Entonces, les decía que ahorita mucho se está utilizando, se está implementando esta técnica, este, para procesos de reforestación, principalmente, o de revegetación, ¿no? De ciertas áreas que han sido perturbadas, ¿no? Que han sido deforestadas, o que han pasado por un incendio, o que han tenido algún tipo de perturbación antrópica o natural. Y, entonces, una forma para ayudarle al ambiente a renovarse o a regenerarse es ayudándole a propagar las semillas que son propias del lugar, ¿no? Yo, yo lo que les digo, por ejemplo, en este caso, de esta técnica en particular, es que esta técnica en particular tiene esa utilidad, ¿no? O sea, para la reforestación principalmente, o para la, para la vegetación, de, con un, un patrón más irregular, ¿no? Porque les digo, no, o sea, tú arrojas las bolitas de, de, de arcilla y, pues, donde caigan, ¿no? Así que, así es como pasa en la naturaleza generalmente, ahora sí que es donde le toque, ¿no? Y es un poco simulando esa situación, es un poco más al azar el proceso. Entonces, este, lo que, a lo que voy con esto, pues, es de que esta técnica yo les, les la recomiendo para esos procesos principalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora que nosotros les estamos haciendo la invitación a, a que participen en estas, este, jornadas de reforestación, y ustedes ya podrían llevar sus bolitas de, de arcilla elaboradas con las semillas, con algunas semillas que, que yo les pueda mencionar que, que son de estas zonas, ¿no? Entonces, pues, ya ustedes llegan y este, y nos ayudan a esta, a esta cuestión. O nosotros vamos a elaborar, por ejemplo, una buena cantidad. Se las vamos a compartir para que también ustedes hagan esta labor de dispersión, ¿no? Es, es, yo le veo más esa utilidad, o sea, para mi punto de vista, la utilidad que tiene más este, esta técnica es para esos procesos, ¿no? A lo mejor tú tienes un terreno grande, ¿no? Este, y, y, y si te hace muy difícil sembrar, este, planta por planta, tenerlo todo bien ordenadito, no, porque sí se da, ¿no? O sea, sí hay lugares donde, donde está bien estructurado, ¿no? Están bien alineados los, los sembradíos, pero bajo, digamos, la filosofía que tenía Fukuoka, pues, esto no sucede así en la naturaleza, es un poco más azaroso. Y en la, en la, la realidad es que así es, ¿no? La naturaleza no, no, este, tiene tanto, tanto ese orden como nosotros lo tenemos, ¿no? Porque sí es, o sea, sí hay, sí hay orden en la naturaleza, pero es un orden que no comprendemos tanto nosotros, ¿no? Entonces nosotros vemos que en, en la selva hay caos, ¿no? Y hay desorden porque está todo enredado, hay muchas hierbas por todas partes, pero es un, hay, es, eso guarda un orden que nosotros no podemos comprender fácilmente. El caso es que esta técnica, eh, se pensó en eso, se, se desarrolló pensando en eso, ¿no? Tratar de, 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 de simular aquellas formas de propagar semillas de, de, bajo esta lógica, ¿no? Es más azarosa, ¿no? Que, que van a caer y pues se van a, ahora sí que, como les decía, pues, donde caiga y las condiciones que en las que estén, pues, ojalá que les vaya bien a las plantitas, ¿no? En el huerto no, este, a menos que estén pensando en arrojalas así, a diestra y sinista, donde ustedes consideren que, quieran que caiga sus bolitas y que nazca algo, pues, lo pueden ocupar, ¿no? Pero en general nosotros en nuestras camas de cultivo, pues, tratamos de mantener un poquito más cierto orden. Y pueden hacer esto que les comentaba, ¿no? De recubrir la semilla para a lo mejor, para evitar la depredación, ¿no? A lo mejor ahí en ese, en ese punto sí podrían ocupar esta técnica para, pero a mí se me hace que es más chamba, pues, ¿no? Por eso lo, lo menciono. Pero sí lo pueden implementar de esa manera, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí me doy a entender. ¿En eso? Sí, Alan, ¿todo bien? Sí. Ok, entonces, bueno. Bueno, como les decía, esta técnica es, este, muy buena en cuanto a favorecer los procesos de germinación de las plantas. Se sabe, por ejemplo, que bajo esta técnica, cuando tú estás reforestando, revegetando una zona, utilizando esta técnica, se puede lograr hasta un 2% de germinación, ¿no? De las semillas. O sea, a lo mejor parece, este, muy poco, ¿no? Pero son 10 veces más bajo, bajo otros métodos que se utilizan, porque hay muchas formas de, de hacer estos procesos de, de, de reforestación, de revegetación, y este, y los cuales utilizan diferentes técnicas, ¿no? Este, y, bueno, lo que se ha visto es que esta técnica de la, del enendo, daño, o bolitas de arcilla, ha aumentado hasta en un 2% la, la eficacia de los procesos de reforestación, porque aumenta el, el porcentaje de, de, de germinación, ¿no? O sea, hay muchas más probabilidades que bajo esta técnica, las plantas que tú tienes ahí inmersas en la bolita de arcilla, pues sobrevivan, y además de que sobrevivan, germinen y logren formar un individuo nuevo, ¿no? Entonces, está cobrando fuerza en ese sentido, porque les digo, pues está ayudando a, a estos procesos, ¿no? Está ayudando a que se favorezcan estos procesos de reforestación que, que se están dando en todas partes, ¿no? Que, que, pues que son clave también, ¿no? En, en cuanto a, a mantener el, el medio ambiente, ¿no? La reforestación, pues es un proceso que, que debemos de fomentar, y debemos de contribuir todos, y esta, esta podría ser de una manera, ¿no? Podríamos hacer bombas de semillas, y arrojarlas así por todas partes en las áreas verdes, para que nazcan árboles, plantas, y haya un reverdecimiento, ¿no? Porque, imagínense, este, ir a plantar plantita por plantita, pues puede ser una, toda una, una batalla, ¿no? Toda una lucha ahí, y, y podríamos hacer este tipo de cosas. Vamos en el auto, en el camión, y arrojas tu bola de, tu bomba de semillas, y, esperando que tengas suerte, ¿no? Que es un poco la, la onda. Y además de que tienen unas, mande, sí. Unas bombas de cannabis, ¿no? Ándale, sí, ahí en el periférico, y ahí creo que hay varias veces que ya arrojaron, porque he visto varias por ahí. Y han quitado un montón, ahí, sí. Sí, ya tenían sus sembradíos. Sí, pues es una técnica, ¿no? O sea, y varios grupos están, están, digamos, implementando esta, esta técnica para hacerlo, ¿no? Para hacer esta labor de, de la reforestación, o la revegetación, o como una forma de, de, digo, de, de reverdecer espacios que se pueden reverdecer, ¿no? Y bueno, además de que favorece la germinación y la sobrevivencia de las plantas, también es, esta técnica es mucha más barata que otras que se ocupan, ¿no? Para estos procesos que les menciono de, de reforestación. Y pues además, este, utilizas, eh, materiales que son generalmente de, de origen natural, ¿no? Entonces no, no usas tanto charolas de plástico y ese tipo de cosas que se utilizan en algunos otros procesos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues, básicamente es hacer las bolitas de, de arcilla, con, con, seleccionando una buena calidad de semillas, obviamente las semillas deben de estar bien, ¿no? No deben de estar contaminadas, no deben de estar, este, enfermas, la medida de lo posible, ¿no? Y, y aquí, y las semillas inmersas en la arcilla, pues, se van a mantener saludables, se van a mantener bien, se van a mantener viables, ¿no? Eso es lo que sucede como, como en teoría. Y, y bueno, eh, generalmente se hace a mano, pero también se pueden ocupar, este, eh, ya ciertos instrumentos, ¿no? Para hacer, este, como para hacer más, eh, de manera masiva las bolitas de arcillas. Yo lo que he visto para hacerlo así como ya más, de manera masiva, lo que se hace es, utilizan estos como mezcladores de estos de, de, ¿cómo se llama? De cemento, pero creo que más pequeños, y le van metiendo la, van poniendo la arcilla, luego van poniendo la, no, van, ponen las semillas y de a poco van, van agregando la arcilla, ¿no? Y un poco de agua y se van formando las bolitas como están acá, ¿no? Como estas de aquí. Como que es de manera más, este, más, más masiva y de a poco le van agregando la arcilla para que se vayan generando como capas y capas que van envolviendo las, las semillas. Pero, pues, de todos modos también se puede hacer a mano, ¿no? Aunque a mano sí puede llegar a ser como bastante alachudo, ¿no? Digamos que estas serían como algunas inconvenientes, como, como que no se ha podido establecer como procesos de, de masificación. Pero, bueno, también hacerlo a mano, pues, no, no está de más, ¿no? También es una forma de, de emplear a la gente y de, de mantenerlas activas, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los materiales, como les decía, generalmente se utiliza arcilla, arcilla en polvo o tierra arcillosa. Y como les comentaba, hay diferentes lugares en donde ustedes pueden colectar tierras arcillosas. ¿Cómo, cómo saben que una tierra es arcillosa? A ver, ¿cómo, cómo se imaginan que pueden ubicar una tierra arcillosa? Ustedes van al campo, van al cerro, van caminando por ahí, y se encuentran de repente como un, digamos, un este, ¿cómo les llaman a estos lugares donde hay mucha tierra? Híjole, se me fue el nombre. Bueno, pero imaginen ese, ese escenario. Ustedes van por ahí caminando, de repente se encuentran como un yacimiento de mucha tierra. ¿Cómo, cómo identificarían que esta es arcillosa o no? ¿Qué es el color? Por el color, ¿no? El color es una, ajá. ¿Pero qué, qué, qué caracteriza una tierra arcillosa? Por la textura, cuando. Arenosa. ¿La humedad? No. Es arenosa, ¿no? No, o es arcillosa o es arenosa. Ok. Las, miren, las, los suelos arcillosos. ¿Como lodo? Y como un lodo, ajá, chicloso, ¿no? Como el barro, o sea, el arcillo es como un, es un sinónimo, por así decirlo, de barro. ¿Cómo es el barro? Es como chicloso, ¿no? Tú puedes hacer figuras con toda la cerámica, en general está dada en función de arcillas o de barros. Nosotros lo conocemos un poco más acá en México como barro. Pero son suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son chiclosos, son como, tú puedes, este, hacer figuras con ellos, ¿no? O sea, tú puedes hacer un rollito o puedes hacer una bola. Ahora, si tú quisieras hacer una bola con un suelo arenoso, un día inténtelo. Seguramente han ido a la playa. ¿Han intentado hacer una bola con la arena de la playa? Y se deshace, ¿no? Se deshace, ¿no? Por completo. Porque justo su textura es arenosa. En cambio, la textura de la arcilla tiene como esa forma chiclosa, como de pasta, como de harina. Justamente porque las partículas de las arcillas son mucho más pequeñitas. Y al ser más pequeñas, son como más polvosas. Y tienen, y cuando están en ese tamaño de partícula, pues forman estas cuestiones, ¿no? O sea, tienen estas características. Este tipo de suelos. Entonces, ustedes se podrían dar cuenta de si un suelo es arcilloso. Muchas veces con el color es suficiente. Generalmente son rojos, pero también hay negros. También hay verdes, blancos, amarillos, ¿no? Entonces, por eso el color no siempre te ayuda, pero puede ser un indicador, ¿ok? Pero básicamente lo que ustedes tendrían que hacer es tomar un poco de ese suelo arcilloso. Pujarlo un poco y tratar de hacer una bolita o tratar de hacer un rollito. Y si se puede y no se deshace en el proceso, entonces estamos hablando de un suelo arcilloso, ¿no? O sea, cuando tú hiciste la bolita con el suelo arcilloso, se mantuvo la forma. Si se mantiene la forma, estamos hablando básicamente de un suelo arcilloso. Así no hay duda de que lo sea. Pero si le hace la bolita y ves que se empieza a deshacer, es más arenoso. Tiene muchas más arenas. O tiene mucha materia orgánica, ¿no? No sé, los arcillosos tienen un alto contenido de carbono, pero no están en otra forma. No está presente como en forma de materia orgánica, ¿no? O sea, de hojarasca, de pedazos de rama. ¿Sí me entienden? Es como si ustedes van, por ejemplo, a un bosque, un suelo de un bosque, tiene muchos residuos vegetales, ¿no? Vas a encontrar ramas, un montón de hojas, inclusive cadáveres de animales. Pero si tú encuentras un suelo arcilloso, ese es básicamente el puro suelo, ¿no? Casi no vas a encontrar restos vegetales. Y tiene esta peculiaridad que... Ah, pues mira, qué bueno que está por ahí, Cuba. Tuve... Nuestro compañero... Nuestro compañero, el otra vez nos trajo arcilla del pueblo de donde él es, de Puebla. Ahorita a ver si me da tiempo, se los enseño, porque no me acuerdo dónde. Lo tengo. Pero este... Todos nosotros les voy a enseñar las arcillas. Ahora bien, si ustedes no tienen la posibilidad de ir a un lugar donde puedan encontrar una tierra arcillosa, básicamente lo que tienen que hacer es ir a una tienda de estas naturistas y comprar este... Pedir barro, barro rojo, barro negro, barro este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el blanco. También hay, ¿no? Verde. ¿Ok? Aquí en la Ciudad de México es un poco más sencillo encontrarlo de esa manera. Tú vas a las tiendas, a las tiendas generalmente de... Naturistas es donde ustedes podrían encontrarlo. ¿No? Donde venden estas cuestiones. Que para las mascarillas, o para hacer jabones, o para hacer varias cosas. Venden la bolsita de arcilla de un kilo. Generalmente es un kilo. No te va a costar más de 50 pesos. ¿No? Y te rinde un montón. ¿Vale? Ahorita si encuentro la bolsa se las enseño, porque yo... Yo así la conseguí. Yo aquí en la ciudad no tuve oportunidad de ir a un lugar donde hubiese un yacimiento de... Un suelo arcilloso. Porque sí hay, pero pues para encontrarlos, aquí en la ciudad está medio implicadillo. Yo sé dónde. ¿Dónde? En Xochimilco. Las chinampas. Es como nuestro nengodango mexicano. Ándale. Sí, sí, sí. Oh, el chapín. El chapín. Ándale. Sí, sí, puede ser esos suelos. Pues son suelos como fangosos, ¿no? O sea, van a tener ahí otras propiedades, pero también sirven, también funcionan. Sí, el chapín, el suelo que se utiliza para hacer los chapines, que es una técnica para hacer almacigos, almacigos, en Xochimilco, esos suelos también funcionan, porque son arcillosos. ¿Qué es chapín y qué es almacigos? El chapín es una técnica que se utiliza en las chinampas, en Xochimilco, ¿no? Es una técnica donde los almacigos son, digamos, como las guarderías de las plantas, ¿no? Los semilleros, ¿no? Los semilleros, ajá. O sea, donde las plantas van a pasar, las primeras etapas de su vida, ¿no? Por eso yo les decía como, hacía esta analogía con una guardería, ¿no? Porque las primeras etapas, desde que brota de la semilla y empieza a formar su plantita, van a estar en espacios delimitados que conocemos como almacigos, ¿no? Como guarderías o como cuneros. Cuneros, también le podríamos decir, de plantitas, que van a pasar los primeros meses de su vida ahí desarrollándose bajo condiciones más controladas, con condiciones más apropiadas para su crecimiento, ¿no? Entonces, en Xochimilco, bueno, generalmente esos almacigos los hacemos con recipientes plásticos, ¿no? Con madera o con otros instrumentos. En Xochimilco lo que hacen es en el suelo tienden una cama de lodos que sacan de los canales y en esa cama de lodos los parten o repanan como en plazitos, ¿no? Digamos, como en pequeños bloques y cada bloquecito va a ser una planta, ¿no? O va a tener cabida una plantita. Entonces, ahorita les muestro un ejemplo. Ahorita lo buscamos en internet para que les quede más claro. Pero es una forma de almacigos. Pero digamos que una de las características justamente es de que el chapín utiliza los lodos del fondo de los canales de Xochimilco. Y esos lodos, pues, tienen un alto contenido de nutrientes. Entonces, pues, esas plantas que se desarrollaron las primeras etapas de su vida en ese tipo de almacigos, pues, son plantas que van mucho más vigorosas, que tienen mucho más nutrientes, ¿no? Y que su sistema radicular está más desarrollado. Tienen múltiples ventajas. De hecho, es uno de los porqués que eran tan productivos estos sistemas, ¿no? El sistema de chinampas era... Mucho tenía que ver con justo esa técnica, ¿no? Del chapín. Sí, más o menos. Necesitamos imágenes para que quede más claro. Pero, pero sí, más o menos. ¿Bien? Sí, 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 gracias. Pero creo que me desvíe, ¿verdad? ¿Qué les estaba comentando? Bueno, ahorita que me acuerdo, les vuelvo a decir. Ok, entonces, como principal material, les decía, las arcillas, o barro, ¿no? O tierra arcillosa. También pueden, o más bien, también van a utilizar sustrato, algún tipo de sustrato, o compost, ¿no? Como les había dicho. O puede ser vermicompost, vermicompost, compost normal. Inclusive se puede llegar a utilizar estiércol para este proceso. Y algún otro abono, digamos, ¿no? Que sea natural, principalmente. Entonces, generalmente es compost, estiércol, y este, y esos básicamente son los que se utilizan, ¿no? Además de la arcilla. Otro, obviamente, el otro componente de, de las bolitas de arcilla, pues son las semillas, ¿no? Las semillas, ustedes, como les decía, va a depender de lo que ustedes estén haciendo, ¿no? De lo que ustedes vayan a, para lo que ustedes estén desarrollando las bolitas. Entonces, por ejemplo, en un proceso de reforestación, pues obviamente lo que tú tienes que hacer es seleccionar semillas autóctonas, ¿no? Que son de la zona, que van a crecer bien, que tú sepas que van a crecer bien, que este, que tienen buenas tasas de germinación, este, que ven, que vienen en buen estado, ¿no? Las semillas, que no vengan rotas, que no vengan, este, enfermas, ¿no? O contaminadas con, con hongos o bacterias, porque eso se puede ver, ¿no? O sea, en las semillas, encima de las semillas, cuando está invadida por un hongo o por un mo, pues se ve de color negruzco, blanco, o grisáceo, ¿no? Entonces, esas semillas, pues no conviene ponerlas aquí. Otros aditivos que ustedes pueden añadir a las bolas de, a las bolitas de arcilla, o las, el nendo danjo, es este, sales minerales, ¿no? También pueden, pueden llegar a poner algún tipo de sales minerales, como por ejemplo, cenizas, ¿no? También pueden poner algún, un poco de cenizas, pueden llegar a poner algunos tipos de, de hierbas o de, de plantas que sean repelentes, por ejemplo, pueden poner, clavos, ¿no? Clavos de estos de olor, pimientas, dentro de la, de la bolita, ¿no? Como una forma de repeler, porque, pues, ustedes, a lo mejor se imaginan que están bien protegidas, pero hay escarabajos, hay ciertos insectos que, si tienen alguna rendijita dentro de la pelotita, pues, van a buscar para meterse por la semilla, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de depredación, lo que tú puedes hacer es poner repelentes, ¿no? Como mencioné aquí, que el tomillo, este, la, la canela, ¿cómo se llama? van a utilizar fibra de coco, ¿no? Dentro de los sustratos que les mencionaba, van a utilizar una cubeta, o una palangana, o una charolita, donde ustedes puedan hacer la mezcla, ahorita les voy a enseñar los ingredientes, en el, y voy a tomar, ¿no? Acá los tengo, agua, van a utilizar agua, preferentemente que sea agua sin cloro, ¿no? Si no se prepara de lluvias, pues, aprovechen de que haya aguita de lluvia, y bueno, la palangana, la palangana es una charola, que van a tomar para, de porquitad sus bolitas, hay que dejarla secar a la sombra, por, por uno o dos días, y después hay que dejarla secar por uno, o dos días más, en el sol, ¿vale? Entonces, cantidades, dependiendo del espacio, y las personas que vayan a realizar la actividad, ¿no? Porque generalmente eso se, para que sea como más, bueno, no, no es, no es forzoso, ¿no? O sea, pero pensemos, que lo están haciendo como en grupo, pues, este, vayan, vayan pensando en la cantidad que vayan a ocupar, ¿no? Pero digamos que ustedes lo van a hacer de manera personal, lo que necesitan es, cuatro vasos de arcilla, o más bien, las proporciones que ustedes tienen que utilizar es cuatro, la, la, digamos, la cantidad que vayan a ocupar, ya sea un kilo, medio kilo, un vasito, el recipiente que ustedes ocupen para medir la, la arcilla, o el barro, van a ocupar cuatro veces ese recipiente, ¿no? O sea, eh, las proporciones cuatro, uno, uno, ¿no? Cuatro de arcilla, uno de material orgánico, sustrato, o compost, ¿no? que es el material que va a ayudar a tener, va a, ¿cómo se llama? Aportar los nutrientes a las semillas, ¿no? O sea, el compost, pues obviamente estamos poniendo ahí para tratar de, de complementar de, de con nutrientes, nuestra bolita de arcilla, ¿no? y, una por, una parte de, de, de semillas, la mezcla de semillas que ustedes vayan a, a querer, este, sembrar, ¿no? Las que vayan a ustedes estar trabajando. Entonces, como les decía, es cuatro, uno, uno, las proporciones, dependiendo de la cantidad o del recipiente que tú ocupes, ¿no? Entonces, este, yo tengo aquí un ejemplo, voy a prender la luz para que me vean mejor, espérenme un poquito. De las cantidades, más o menos, ¿queda claro? O sea, no, no les estoy manejando, como kilos ni gramos, sino, este, aquí son como porciones, ¿no? Pero el, el principal ingrediente, acuérdense de acá, es la arcilla, ¿no? Las, las arcillas, porque lo que queremos es de que, que la arcilla tenga, que pueda formar bien las bolitas, ¿no? Ya sea que hagas una bolita o que hagas una, un disco, un medallón, queremos que, que, que haya suficiente arcilla para que recubra bien las semillas, por un lado, y para que también tenga su, su, su efecto protector. ¿no? Entonces, el primer ingrediente, pues es el que va a estar en mayor cantidad, ¿vale? Nosotros hicimos un, unas peque, unos pequeños kits, para, para un taller que dimos hace tiempo, justamente pensando en este proceso de reforestación, ¿no? Y estas son las, las porciones de, de los ingredientes. Pareciera que es la misma cantidad, ¿no? Pero, pero no, las, las arcillas como tienen una densidad, este, más, este, alta, pues aquí hay mucha más arcilla, ¿no? Está en esa proporción, cuatro a uno, cuatro de arcilla, por uno de compost, ¿no? Estos paquetitos que hicimos, los hicimos para, por persona, ¿no? y más o menos con, con esto, salen, más o menos, unas, que, unas ocho bolitas, como de, dos, de uno a tres centímetros. ¿Sí? ¿Sí las ven ahí? Sí. Ok, entonces, miren, nosotros estábamos ocupando arcilla negra, ¿no? O barro negro, que también te lo venden así. Barro negro, compost, que hacemos nosotros, ¿no? Está seco. Idealmente, debe de estar, eh, tamizado, ¿no? El, el compost, o el, el sustrato que vayan a ocupar, sustrato para, para abonar, debe de estar, este, tamizado, no debe tener muchas partículas muy grandes, ¿no? Y si las llega a tener, por ejemplo, este tiene un pedacito de, 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 de madera, cuando tú estás haciendo las bolitas, si tiene partículas muy grandes, lo que va a suceder es que la bolita quede como, se rompa, ¿no? O que se llega a, a trozar. Entonces, generalmente, estos, estos dos materiales deben de estar bien cernidos, ¿no? Deben de estar bien, eh, finos, deben de tener una textura fina, ¿no? Para que quede mejor la bolita. Obviamente no, este, a mejor, ahora, la composta no, no se puede hacer tan fino, pues lo que más pueda, nada más, ¿no? O sea, si, quitarle los, las partículas que estén muy grandes, que puedan llegar a ser un problema, ¿no? Como les decía, este pedacito que tengo aquí. Y finalmente tenemos nuestra mezcla de semillas. Las semillas que estamos ocupando aquí, por ejemplo, son semillas de, generalmente son de plantas herbáceas, las que estamos, este, introduciendo, como yo les decía, el proceso que queremos hacer nosotros a través de revegetación. Y entonces vamos a introducir plantas que cubren el suelo, ¿no? Que son importantes para, para el suelo. Y este, y en el sobrecito, pues tenemos una mayor cantidad de semillas de ese tipo, ¿no? Hay, hay diferentes tipos de tajetes. Los tajetes son parientes del, de la flor de cempasúchil, ¿no? De hecho, son del mismo género. Hay varios tipos de estos, de tajetes que atraen polinizadores como abejas, carabajos. Tiene otra planta que se llama manfreda. Los manfredas son parientes de los, de los agaves, ¿no? Que crecen mucho aquí en esta zona, bueno, que crecen en este cerro. También hay anís de monte, que también es otro tipo de tajetes que es, como les decía, pariente de, de, de la, de las, del cempasúchil, sí, del cempasúchil. No sé si ustedes han probado el anís de monte. Es una hierbita que crece en estas épocas, chiquita, así como a ras de suelo, que sabe a anís bien, deliciosa. No sé si ustedes han tenido oportunidad de, de, de colectarla. No, No. Los que vivan cerca de algún cerro, un, una zona, este, pues, que haya vegetación. En esta, en esta época del año se da mucho. En los mercaditos de Milpalta venden. Sí. Y venden muchas de las hierbitas que se dan en esta época, ¿no? El té de monte, que también le dicen que es medio amargo, parecido a la, a la, a la hierbabuena. No, no se vea la hierbabuena. Este, también este paquetito que nosotros construimos, o que hicimos, elaboramos, tiene algarrobo blanco, y está, ¿no? Como semillas. Entonces, básicamente son herbáceas. Les digo que los procesos de reforestación, generalmente se piensan nada más en árboles, ¿no? Pero estas plantas también tienen, tienen funciones muy importantes, ¿no? Tanto para la formación de suelos, como para el sostenimiento de, de estos. Entonces, este, pues, básicamente son los ingredientes, agua, obviamente necesitan agua, el agua necesaria para poder formar las bolitas. Obviamente, si tú agregas agua además, pues, ya no vas a formar, este, bolitas, sino vas a formar lodo, ¿no? Las arcillas forman lodos, ¿no? Entonces, este, ahí nada más tengan cuidado, vayan agregando el agua poco a poco. No sé si Karen quieres que hagamos la práctica o después al final, ya que termines tú del empanizado, hacemos las dos juntos, como ves, para que vean el proceso. Sí, está bien, me parece bien. Sí, en lo que yo, este, también tengo mis materiales para que no, aquí me desate. ¿Va? Voy a tratar de salirme un poquito rápido, porque ya no come el tiempo. Sí, perdón. Entonces, este, dale tú, y ahorita volvemos a la parte de práctica y lo hacemos juntos. Sí. Ok, bueno, entonces, justo como les decía Alan, esta parte del, del Nengo Dango, tiene que ver como, como conservamos las semillas. Vi por ahí, este, en el, en el chat, Jen nos, nos comentaba cómo saber si esas plantas, pues, no son nocivas. Yo justo, o sea, ahorita lo que comentaba Alan, esas plantas, nosotros las hemos estado recolectando del cerro, sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, no vamos a introducir plantas, digamos, que pueden ser exóticas y que puedan desplazar a las nativas. Entonces, sí, hay que, hay que saber, pero digamos, en el contexto urbano en el que vivimos, si nosotros, sabemos que en nuestro parque hay pirul, hay, este, pues, no sé, hay trueno, podemos colectar esas semillas, y, entonces, justamente, este, propagarlas de esta forma, ¿no? Ir a, sobre todo, a los camellones que están como muy, muy secos, ¿no? o sea, como muy pobres en vegetación, yo les recomiendo que ahí los echen, ¿no? O sea, les podemos compartir también una lista, digamos, de los árboles característicos de la Ciudad de México, y entonces, son las semillas que, de hecho, vamos a tener al alcance, ¿no? Entonces, no se preocupen en parte por eso. Sí, no meter justamente variedades muy extrañas, ¿no? Que no hayamos visto aquí, porque puede ser que se encuentren en un nicho muy cómodo, y desplacen a otras, ¿ok? Ok, bueno, entonces, yo les quiero platicar un poquito del empanizado de las semillas. Es muy parecido, digamos, en el sentido de, de lo que ya les platicó Alan, ¿para qué se hace? Pero retomando un poquito, digamos, las tres M's de la, de la agricultura orgánica, estas tres M's son materia orgánica, los microorganismos, o microbiología que le llaman, y los minerales, ¿no? Entonces, estos tres elementos, ya hemos estado platicando de ellos, justo la materia orgánica, la importancia de hacer compostas, nombricompostas, bucachis, todo esto, y esto, digamos, esta materia orgánica, alimenta a los microorganismos que viven ahí, pero no solo, este, alimentan a los microorganismos, sino que, necesitamos de los minerales, para que, los nutrientes que están, tanto en la materia orgánica, como en los minerales, se pongan en formas disponibles, donde, la planta los puede ocupar, ¿no? Entonces, estos tres elementos son muy importantes, y bueno, obviamente, si, en un, en un sustrato, no hay microorganismos, no hay vida, pues, no hay quien descomponga la materia orgánica, y tampoco, ocupe estos minerales, entonces, bueno, ya hemos hablado mucho de esta parte de los microorganismos, pero, los minerales, que es la parte que nosotros estamos ocupando, en estas dos técnicas, tanto en el nengo-dango, como en el empanizado, digamos, que son los protagonistas. Recordando un poquito, cómo es que se forma, o estos estratos horizontes del suelo, mencionamos, o les hemos mencionado ya en otras ocasiones, que tenemos el horizonte O, que es el horizonte orgánico, son los primeros 5 o 20 centímetros del suelo, que, a veces, este, que está muy en contacto con el horizonte A, rico en materia orgánica, el horizonte B, son materiales más bien finos, ¿no? Estos materiales son minerales. ¿De dónde vienen estos minerales? Pues, vienen de, cómo se va degradando, o cómo se va intemperizando, este, esta roca madre, ¿no? Que es lo que está en el fondo. Entonces, aquí, en el, digamos, en el horizonte C, vemos fragmentos un poco más grandes, sin embargo, en el horizonte, en el horizonte B, ya están muchísimo más fragmentados. Quiero que, de alguna manera, podamos imaginar este desarrollo de horizontes, no todos los suelos lo tienen. Si nosotros vamos al, por ejemplo, al desierto, probablemente encontremos roca madre, y quizá un poco de, de, de suelo, ¿no? Casi nada de horizonte hay, o a, ¿no? Y que sea todo así, como más bien roca, ¿no? Si se han encontrado con esos ambientes, pues son suelos que están muy poco desarrollados, sin embargo, en los bosques, podemos encontrar todos estos horizontes. Lo menciono porque, la formación de suelo, ya habíamos dicho, que puede llevar cientos a miles de años. Eso tiene que ver, si hay agua, que erosione esto, si hay viento, agentes, este, que también erosionan, pues son, microorganismos, por ejemplo, los líquenes, los hongos, bacterias, que empiezan a, a descomponer, o a destruir un poquito la roca madre, y formando suelo. Entonces, esto puede llevar mucho tiempo, ¿no? La harina de rocas, que es lo que nosotros vamos a ocupar, para hacer el empanizado de semillas, no sé si la, hayan escuchado ustedes, en agricultura orgánica, se escucha mucho, ah, pues sí, ocupa harina de roca, no sé si lo han oído. Sí, sí, Karen. ¿Para qué, la lo, se ocupa la harina de roca? Para los minerales, ¿no? Que le hacen falta, al suelo, o también la utilizan, para hacer el bocache, o algunos, abonos. Ajá, se ocupa muchísimo, ¿no? De hecho, nosotros, o sea, no lo hablamos como tal, o no sé si, si le pusimos ese nombre, pero recuerdan cuando, cuando hablamos de, de cómo armar el maceto huerto, decíamos que nuestro maceto huerto, tiene que tener un componente mineral, y se lo incluimos como, en rocas de tesontle, de tepojal, en diferentes, este, tamaños, ¿no? incluso hablamos de polvos, si lo incluimos en polvo, a todos esos polvos, se les llaman harina de roca, no es que sea de una roca, en particular, sino puede ser de cualquier roca, y lo que, pueden ustedes encontrar, si buscan este producto, es que incrementa, la reserva nutricional, del suelo, ya que las rocas, tienen un gran contenido, de minerales, esto, digamos, aunado, o más bien, en el contexto, de la, de la agricultura orgánica, pues, aumenta la actividad microbiana, los minerales, no solo son para las plantas, sino también para las funciones, de los microorganismos, también se dice, que mejora el pH del suelo, controla la erosión, porque retiene, muchísima humedad, este, y, aumenta la resistencia, de las plantas, a la acción de las plagas, ¿no? porque, dentro de esta línea, de roca, pues, encontramos muchos silicatos, el silicio, es muy importante, para formar, habíamos mencionado, las células vegetales, que sean rígidas, y que, pues, los micro, los bichos, las plagas, los insectos, no les sea tan fácil, penetrar estas células vegetales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, como dice Lalo, un modo de uso, digamos, cotidiano, puede ser en riego, diluido en agua, ¿no? Dos cucharadas de esta harina de roca, en un litro, y se puede poner, una vez al mes, tampoco hay que, pues, como, excedernos, ¿no? Pero, lo que quiero, con lo que quiero que ustedes se queden, es que estas harinas de roca, tienen, pues, altos contenidos en minerales, ¿no? En silicio, en aluminio, en hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, manganeso, cobre, cobalto, zinc, fósforo, y azufre. ¿Qué de estos minerales vamos a obtener? Pues, obviamente, depende de las rocas, este, que le dieron origen, ¿no? Por ejemplo, el silicio se obtiene de las areniscas, ¿no? Como estas, el aluminio de las bauxitas, el hierro, por ejemplo, del cobre, ¿no? Casi todas las rocas rojas, pues, nos hablan de que tienen mucho hierro, el calcio, por ejemplo, de las dolomitas, rocas calcáreas, que predominan sobre todo hacia las costas, ¿no? Hacia Guerrero, hacia Yucatán, todo ese tipo de rocas, este, por ejemplo, los basaltos, ¿no? Que hay mucho de esto en, por ejemplo, Ciudad Universitaria, producto de la erupción del chicle, pues, los basaltos son muy ricos en sodio y potasio. Entonces, en realidad, ¿cómo se hace la harina de roca? Es que, en los lugares donde se procesan, ¿no? Donde se tienen, este, se extraen estos minerales, pues, muchas veces, en ese proceso de extracción, pues, quedan estos polvos, y ya. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer, pues, basta con recolectar algunas de las rocas, ¿no? Que nos encontremos por ahí en la calle, y, lo que pasa es que, bueno, como que, como que estar en el parque, ¿no? Más bien, como que en la calle no hay muchas rocas, más bien solo vamos a encontrar este cemento concreto, ¿no? Entonces, bueno, y la forma, digamos, difícil de hacerlo, pues, es tallarlas unas contra las otras, y volverlo polvo. La forma, digamos, medianamente difícil, pues, es ponerlas, y en un lugar donde, si haya suelo, ¿no? Donde haya tierra, pues, vamos a, a poner como algún, alguna, este, plástico, y las vamos a empezar a aplastar con un martillo. La otra, la forma fácil, pues, es comprarla, ¿no? O decíamos que hay muchas de estas, de estas harinas ya, que venden, por ejemplo, en, en las carcerías, ¿no? Decíamos que venden tepojal, que ya está como, en un, en un formato muy, muy pequeño, tezontle, que se usa para lavar los trastes. Desafortunadamente, muchas de estas presentaciones, tengan cuidado, luego incluyen ya detergente, ¿no? Me he encontrado. Entonces, si los van a comprar así, pues, fíjense que no tengan jabón, ¿no? Este, que es el, bueno, la haxel que le ponen, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros vamos a ocupar esos minerales, justamente, como dice Alan, o en el, en el nengodango, para proporcionarle a la, a las semillas, pues una protección, ¿no? Una protección y nutrientes, cuando llegue al suelo. Entonces, para esto, pues necesitamos diferentes rocas, como les decía, necesitamos hacerlas polvo, o comprarlas, incluso en las, en, por ejemplo, en los lugares de materiales, si no se quieren, si se quieren, más bien, como ahorrar este trabajo, hay veces que, hasta el fondo, pues ya lo tienen todo hecho polvo, ¿no? Entonces, ir con estas personas, y decirles que nosotros queremos solo lo de polvo, o quizá las rocas más chiquitas, ¿no? De tesontle o tepojal, este, de estas, de las piedras que tengan, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el tepojal, que es amarillo, pues nos habla también de, de diferentes minerales que tiene, por ejemplo, el azufre, ¿no? Entonces, bueno, para esto, lo que vamos a hacer, es que, tenemos nuestra, nuestra harina de rocas, y, vamos a hacer que se le pegue esta harina de rocas a las semillas, mediante, uso de melaza, ¿no? Ya habíamos hablado de la melaza, que es uno de los primeros subproductos, cuando se procesa la, la, la caña de azúcar, este, que es de los primeros, ya después, se sigue procesando, y tenemos, por ejemplo, el, el piloncillo, luego el azúcar morena, luego ya el azúcar, este, refinada, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos conseguir melaza, podemos, eh, hacerlo con piloncillo, ¿no? Vamos a hacer como, a disolverlo en agua, este, pero, también podríamos utilizar simplemente azúcar, ¿no? Miel de maguey, miel de abeja, se ocupa sábila, este, baba de nopal, necesitamos un agente, que sea, que actúe como pegamento, ¿ok? Sí, Juve. Sí, este, quería agregar aquí algo, este, el, la, la harina de piedra, como dices, nosotros allá en la comunidad, lo, lo, lo ocupamos, para, este, para hacer el listamal, Karen, para hacer el listamal, si ya ve que se le echa acá, esa, y con eso, o sea, la verdad, no sé qué, qué, sí, qué, qué, cómo te explico, qué, qué, cuál es su función, pero se le agrega, se le agrega y se le muele, y automáticamente agregándose el agua caliente, si es el listamal, dependiendo la cantidad, la cantidad de maíz que vayamos a hacer listamal, este, se le agrega que será un cuarto, medio cuarto, un kilo, dependiendo la cantidad de maíz, y con eso nosotros lo hacemos en listamal. Sí, en el caso, por ejemplo, del proceso de nixtamalización, se le agrega esta cal viva, ¿no? Al maíz. Sí, sí, pero por lo regular, bueno, por lo regular, este, ahí donde soy yo, el pueblo vecino, producen esa cal especial para el, para el nixtamal. Sí, 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 es simplemente, creo que por ahí en algún momento, ya no recuerdo, porque digo tantas cosas, les puedo pasar las diferentes, digamos, fórmulas químicas de la cal, ¿no? O sea, es un, como tú dices, Juve es una cal especial, no es la cal que se utiliza para construcción, este, pero en el caso del nixtamal, se utiliza para, dos propósitos, como para reblandecer el, el, el grano de maíz, pero para también, este, cuando se está remojando, subir el pH y que no se, y que no se vaya a contaminar el maíz, en el remojo. Y además que, obviamente, como tú dices, este, tiene, le aporta muchísimo calcio, ¿no? Entonces, eso lo hace más, hace más nutritivo a las tortillas que se hacen por nixtamal, este, que otras, ¿no? Sí, sí, gracias, Karen. Sí, gracias a ti, Juve. Entonces, bueno, el procedimiento es muy sencillo, necesitamos una charola, poner las semillas que vamos a empanizar, y las vamos a asperjar con esta solución de melaza. Esta solución más o menos se hace al 50%, o sea, 50% de nuestra solución azucarada, puede ser, les decía, miel de maguey, baba de nopal, melaza, y 50% de agua. Esto se hace en general para, por ejemplo, semillas medianas, ¿no? Semillas, por ejemplo, las de maíz, semillas muy chiquitas, yo casi no he visto que se empanicen, ¿no? Generalmente más bien solo se conservan, como ya hemos mencionado, en un frasco de vidrio, en bolsitas, este, pero casi no se empanizan. Semillas muy grandes, como por ejemplo, este, las del frijol, el ayocote, si las ubican, que son muy grandes, esas sí requeriríamos cambiar un poquito las proporciones, ¿no? En ese caso, semillas muy grandes, se recomienda más o menos el 80% de melaza, y el 20% de agua, es decir, una solución mucho más concentrada en azúcar, para que de verdad, podamos hacer que se le pegue, este, la harina de rocas. Si no tenemos harina de rocas, también se puede utilizar, por ejemplo, cenizas, este, recuerdan que las cenizas tienen propiedades antifúngicas, entonces, esta es una manera de, por ejemplo, cambiar esos tratamientos que veíamos de las semillas comerciales, este, por tratamientos un poco más, este, amigables con el ambiente, ¿no? orgánicos. Entonces, podríamos utilizar cenizas, también podemos utilizar, he visto que se utilizan tierras de diatomeas, ¿no? Que hablamos un poquito, cuando hablamos de la, de lo de las plagas, las diatomeas son estas galletas, este, no sé si las han visto galletas de mar, son muy hermosas, pero se hacen polvo, ¿no? Son parientes de las algas, y tienen muchísimo contenido de, de minerales, ¿no? Porque en el mar, pues, lo que más abunda son minerales, entonces, este, tierra de diatomeas, y se puede hacer una mezcla, ¿no? Se puede hacer una mezcla de rocas, que, que tenemos más como en el continente, ¿no? Basaltos, este, tezontle, tepojal, ¿no? Usualmente se recomienda que sean de tres colores, es decir, estos colores nos indica que son diferentes minerales, entonces, no tenemos que saberlos todos, pero sí podemos conseguir rocas de diferentes colores, podemos hacer una mezcla de tierra de, de harina de rocas, este, tierra de diatomeas, y cenizas, o cualquiera de las tres, de manera independiente, ajá, entonces, nosotros vamos a, les decía, asperjar nuestras semillas, y, eh, le vamos a poner, esta harina de rocas encima, y vamos a dejar que se sequen, una vez que se sequen, lo vamos a volver a hacer, otra vez, le vamos a echar, ¿no? nuestra solución de, de, azucarada, ajá, y le vamos a volver a poner, ¿cuántas veces vamos a hacer este procedimiento? Unas cuatro, unas tres o cuatro al menos, y nos van a quedar ya gorditas, ¿no? O sea, bien empanizadas, bien cubiertas, lo cual nos va a permitir, pues, ya sea conservarlas, este, en un lugar fresco, eh, digamos, en el caso de la ceniza, protegiéndola de hongos, ¿no? De que se infeste con hongos, ¿no? este, si lo cubrimos con tierra de, con harina de rocas, pues, lo que vamos a hacer es también favorecer su nutrición, una vez que las pongamos a germinar, ¿no? No las podemos conservar así por años, simplemente hasta el siguiente ciclo de cultivo, pero, pues, es una, es una buena opción de, como estrategia de conservación, y de aumentar, digamos, nuestras probabilidades de que prospere esta semilla, ¿no? Y protegerla de agentes patógenos como hongos o bacterias. Gracias.